Todas se decidan a apostar por ayudar a las familias, que es la mejor inversión que hoy en día pueden hacer. Y uno de los asuntos que trata este congreso es el papel de la familia en los cuidados paliativos. Hemos conocido a un matrimonio que está precisamente ahora en ese delicado momento y nos han contado cómo lo afrontan. Julián está enfermo de cáncer, pero cuenta con el apoyo incondicional de su esposa. Es mi apoyo psicológico y de todas las clases, porque si la tengo al lado me encuentro mejor. Por suerte, su mujer rara vez se separa de él. Quedo aquí todas las noches, lo saben. Y yo la primera noche para mí fue como un relax, como un descanso de verlo ahí, que no se quejaba, que no había dolores, que venían cada hora. Ahora, tras 46 años de casados, él recibe cuidados paliativos en el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Yo pienso que es cuidados al final de la vida, pero hasta el final, es decir, que hasta el final se puede disfrutar. En este centro, Julián participa en un taller de musicoterapia, entre otras muchas actividades. Cada día hay una cosa, hay cine, a veces hacen zarzuala, los viernes hacen fiesta arriba, en fin, hay diferentes actividades para que nos distraigamos. Distración, que en muchos casos no solo va dirigida a los pacientes, sino también a las familias. La familia ayuda mucho en dar los cuidados y en proporcionar cariño, pero muchas veces también en participar en el cuidado activo del paciente. Pero por otra parte son percibidores de cuidados, como personas que sufren junto con el paciente. Aunque cada año 250.000 personas demandan en España cuidados paliativos, muchos pacientes acaban muriendo sin recibir la atención adecuada. Y este ha sido el primer sábado de la posibilidad de darse un chapuzón en las piscinas de Madrid. Arranca la temporada estival y ya la viernes...